Hemos logrado mucho y estamos contentos porque ha sido, por la unidad se han logrado varias cosas y esta vez hemos conseguido que se le pague de aumento mil pesos de básico a toda la gente que reclamó y a toda la gente de Huillapima. Son mil pesos, la verdad que nos viene bien eso porque nosotros estábamos pidiendo 800 pesos pero pedíamos que se curaran, que dieran algo, algunos estaban dando 500 pesos, otros 500 pesos que no es nada prácticamente y bueno, hemos logrado en Huillapima que se dé dos mil pesos. Por último le consulto sobre la situación de los trabajadores de Valleviejo. Los trabajadores de Valleviejo siguen igual, no ha habido nada en especial, nos han mezclado los papeles un tanto para beneficiarse de ellos, hay descuentos de la gente y bueno, eso tiene que terminar de una vez por todas y lo vamos a terminar porque ahora ha metido la abogada nuestra una especie de llamamiento hacia la justicia que muestra la claridad con que se han manifestado esta gente, que directamente un abogado ha hecho algunas cosas que no son nada bien. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo en que tienen que pagarle 800 pesos como mínimo, mil pesos sería lo lógico y bueno, para eso estamos trabajando.